Pasemos a lo siguiente, lo siguiente, vemos que hay un personaje misterioso, hay un personaje misterioso y tal y no se que, vemos que este punk, que no me acuerdo como se llamaba, Pitágoras, le diremos Pitágoras porque lleva una P, como piensas, bueno P de punk será, pero bueno, como piensas proceder ahora, al menos aún tenemos un aliado en esta isla, cuidado. No, espera, si este aliado se une a nosotros no estaríamos condenándolo a que pierda su hogar ya que también sería perseguido por el gobierno y Vegapunk lo llama, bien entonces, lo llamaré inmediatamente para pedirle su ayuda, me sorprende que no dude ni un segundo en rogar para que le salven su vida y el Dendemushi, el que está llamando, dice, por supuesto que lo haré, estaba esperando sus órdenes. Guau, dijo que nos ayudará, con su ayuda podremos distraer el CP0 y así podremos escapar fácilmente, primero asegurémonos de que Estela llegue a salvo al barco de los muy iguales, tal, 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 traeré rápido el barco y tal, tal, tal. ¿Esto qué es? Pero no, no, hoy no doblo la voz, cabrón, hoy solo la doblo de la lectura, cabrón, no, 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 no. A ver, ese aliado es del Gorosei, no, no puede, no, ¿por qué? Porque al menos aún tenemos un aliado en esta isla, es alguien que está en esta isla. O sea, algo que me ha decepcionado mucho es que he visto muchísimas teorías que dicen personajes que sabemos que no están en la isla. Una de estas teorías es Aokiji, Aokiji yo lo pensé también, dije, Aokiji tiene lógica que sea, vale, pero no está en la isla, no es, no, no puede ser, no, no puede ser. Si Aokiji no está en la isla, le hemos visto que no está en la isla, o sea, no está en esta isla. O sea, es alguien que está en esta isla y que parece ser que lleva un tiempo, por lo que da a entender de que todos lo conocen bien. O sea, da a entender como que lleva un tiempo en esta isla, ¿quién cojones puede ser? Os leo. Hostia, si sí es Gaimon, ¿ves? Una teoría con sentido, Gaimon puede ser que lleve tiempo en esta isla. Ya, o sea, dicen que puede ser un personaje nuevo, sí, es obvio que es bastante probable que sea un personaje nuevo, vale, yo voy a apostar porque no lo es y que es un personaje que conocemos. Si es un personaje nuevo no podemos adivinarlo, no, no se puede saber. Es Urouge, Urouge, vale, analicemos, Urouge. La última vez que le vimos fue cuando Kaido se tiró de allí y tal, Urouge. Pero Urouge era un capitán pirata, no me acaba, tiene que ser alguien que viaja en solitario, no me acaba de encajar. Es Coppergavan, es Coppergavan, puede ser, o sea, es que todos los que voy a decir obviamente pueden ser y luego Oda se inventa lo que sea, pero en principio no tiene sentido que él esté como huyendo del gobierno con Vegapunk cuando Rayleigh estaba tan a su puta bola, le encontraron porque quizás no lo encontró ni una vuelta por él y él seguía tan tranquilo después del timeskip, se la pelaba. Y Coppergavan debería estar casi al nivel de Rayleigh por ahí, por lo cual no debería ser. Shiki, con Shiki me pasa algo parecido, no entiendo yo por qué debería ir y tal, pero bueno, como Shiki es un personaje así más misterioso y más viejo, pues bueno, te lo puedo comprar, vale, me sirve, me sirve. Sogekin. Sogekin tiene mucho sentido ahora mismo. Sogekin que en este arco con Luchi y tal sí que es algo que me encaja muchísimo, me encaja muchísimo Sogekin. No, 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 no me disgusta. No me disgusta. Rayleigh se escondía del gobierno, pero él estaba allí y luego le encontró Kizaru y al final se la pelaba. Piensa que Rayleigh estaba escondido del gobierno, sí, pero estaba en un sitio normal, él está con Vegapunk oculto al mundo, ¿sabes? Es Pele. No, hombre, no, hijo de puta. Ah, hijo de puta, no. X-Drake o alguien de Sword. Alguien de Sword, vale, pero X-Drake, ¿por qué? X-Drake no, X-Drake no, porque ya ha salido en Wano, no hemos visto que haya salido de Wano, no, no tiene sentido, no, en principio no, 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 vale. ¿Algún miembro de la tripulación de Roger, no es Coppergavan, sino o alguno de la tripulación de Shirohige o Ochoku? De la tripulación de Shirohige te lo compro más y Ochoku también te lo puedo comprar un poco más, vale, vale, te lo compro, vale. Venga, puede ser. X-Drake, no, X-Drake ni de coña, X-Drake ni de coña. X-Drake no, X-Drake no, X-Drake no debería ser, por cierto, Levi de Anillo, buenas, feliz año. X-Drake no debería ser, porque él, o sea, dicen que es alguien que está en esa isla y X-Drake le vimos que estaba en un barco con los marines hace poco. X-Drake no, no, no creo que se tuviera que quedar en esta isla, molaría que fuera Fujitora, claro, pero no, no tal. X-Drake no va a aparecer en el manga, no. X-White Bay, ¿quién es White Bay? X-Josu, sí, un X-Josu podría ser, un X-Josu me gustaría verlo. No me acaba de encajar del todo y tal, porque es raro, pero oye, podría ser. Bonchan, Bonchan yo no le veo peleando con Luchi, ojalá, pero no le veo peleando con Luchi, no creo yo que Bonchan, tal, ojalá, eh, ojalá. Pero tendría que haber escapado de la prisión, que después del time skip seguía en la prisión, porque le vimos, y haberse ido a la isla es raro, es muy complicado. Es Sabo sí o sí, yo dije, para mí la opción lógica es Sabo. Bonchan, Iván, muchas gracias por seguirme. La opción lógica es que sea Sabo, está con Vegapunk, porque no puede estar con Dragon, por miedo a lo que pasó con Luchi, está oculto al mundo, el gobierno se piensa que está muerto, tal, tiene miedo de causar problemas incluso a otra gente, por eso no ha salido ni a ver a Luffy, tal. Y ya sale cuando no le queda otra, vale, te lo compro. También en Film Z metieron ahí un poco el guiño de que Sabo y Luchi podrían pelear, para mí la opción lógica es Sabo, es Sabo. Yo creo que puede ser Enel, además este arco ha hecho guiños con la isla del cielo. He visto, mira, vi que la Zon subió una teoría de lo de Enel y tal, no la he visto, pero a mí me parece una teoría muy pobre lo de Enel, tío, es que no tiene ningún sentido, o sea, vosotros creéis que Enel le va a decir a Vegapunk, por supuesto que Laura estaba esperando sus órdenes, Enel, con el complejo de Dios que tiene, Enel, no tiene sentido, o sea, no, que luego Oda te lo justifica con una evolución de personaje, pero no tiene sentido. Enel es lo más egocéntrico que hemos visto en todo el puto manga. ¿Os creéis que un Doflamingo de turno le diría esto a Vegapunk? Ni de puta coña, ni de puta coña. ¿O creéis que Enel le tendría que temer al gobierno? Es que dice, mira, ya que su hogar también sería, perdería su hogar y sería perseguido por el gobierno. ¿Enel por qué va a ser perseguido por el gobierno? No sabes ni cómo se llama. Sale y quiere perseguir al gobierno. ¿Tú te crees que a Enel se le importa eso? Que no, que no, que no. Enel evangelizado por los murales de la luna, sí, eso vale, eso te lo compro. Que Enel le veamos un cambio, sí. Y yo quiero y creo que lo veremos. Ahora, el cambio no creo que sea tan grande como para estar de jefe a supersumiso de Vegapunk. No lo acabo de ver. Ahora, si en el próximo capítulo sale Enel, yo, aparte que digo, veo esto y me lo trago, salgo y bueno. Bueno, o sea, me puedo volver loco. Enel que es de mis personajes favoritos y que deseo verlo, ojalá. Weevil, Weevil tampoco. Weevil es muy bobo como para decirlo de estar esperando sus órdenes, tal. Esto es como muy... Tal, no me acaba de encajar Weevil. Caído, sí, caído. Caído por la gana. Bonchan se unió a Vegapunk cuando este fue a tomar el factor de linaje del señor Pink. Bueno, bueno, o sea, que puedas llegar a ser... Es que, ¿sabes qué pasa? Que todas las opciones que te doy tienen opciones para no ser. O sea, te las descarto todas las opciones. Porque usando la lógica del manga, tal. Pero luego, Oda se fue a un porro y te he pegado a tres vueltas y ya está. Y no puedes hacer nada. Creo que dice que es una persona desconocida. Es muy educado, que habla de manera muy educada. Es que a mí me da la sensación esta. No sé si lo dice. Mira, en japonés se usa la palabra Mikata, que significa amigo, aliado o seguidor. Bueno, claro, amigo, claro. Entonces, si es aliado o no, vale. Pero sí, ¿no? Dan a entender cómo es eso. Sí es Weevil, porque... Recuerda que era un Shichibukai y ahora está siendo buscado. Pero da igual, él solo obedece órdenes de su madre. O sea, si fuera su madre, si o si su madre estuviera muerta, vale. Me vi tu vídeo de ayer y la más lógica creo que es Doraemon. Sí, ¿eh? La opción más lógica yo creo que es Doraemon también, ¿eh? Tiene más sentido. ¿Crees que sea un personaje nuevo? Es que no lo sé. Es posible. A mí me gustaría que fuera... Tío, a mí me encantaría que fuera en él. Yo no lo entiendo y me parece... A día de hoy me parece una gilipollez pensar que es en él. Porque no, que no. A día de hoy me lo parece. Ojo, que a lo mejor lo es y me trago mis palabras. Pero a día de hoy no tiene sentido que el en el que vimos le diga a Vegapunk, por supuesto, claro, estaba esperando sus órdenes y que se ha perseguido por el gobierno. ¿Que le quieres dar mil vueltas y que la teoría tenga sentido? Claro, no te jode. Yo también me dices el personaje que sea, le doy mil vueltas y te encaja la teoría. Pero que no tiene ningún sentido. Sabo no tiene pinta de ser ya que dice lo de hace tiempo que está esperando esta orden. Pinta que alguien lleva tiempo ahí. Claro, pero los Moogies creo que llevaban dos semanas en el mar. Y creo que lo de Lulusia fue hace dos semanas. Porque hasta Luchi, cuando él está yendo a ver a Vegapunk, da a entender que lo de Lulusia ya ha pasado. Y a mí me da a entender eso de... Estaba esperando sus órdenes. Era en plan... Como que estaba con él y estaba sin hacer nada y tenía ganas de que le llamara ya para eso. Creo yo, vamos. Y a mí me parece que Vegapunk es una persona que por rango, aunque no esté dentro del ejército revolucionario, pues Sabo le podría tener ese respeto. Creo yo, vamos. Puede ser uno de los gigantes que están en nómina de Kross Hill. Puede ser contratado previamente. Vegapunk le dio la luz verde para poder actuar. ¡Hostias! Eso molaría a un gigante. Un gigante chetado y ir a Elvav. Eso molaría. Eso molaría. El Dendemushi tiene un cigarro en la boca. ¿Será Smoker? Tío, de verdad, quiero haceros una prueba. Ayer hizo un vídeo hablando de esto y cada uno me decía una cosa. ¿Qué cojones veis aquí en el dibujo, tío? O sea, ¿qué interpretáis? Porque aquí uno me dice que ve una nariz, otro que ve un cigarro, uno que llevaba un tutú. ¿Qué veis aquí en el Dendemushi? O sea, de verdad, decidme si veis algo, algún detalle. Fuera de coñas. Es que me sorprende que cada uno vea una cosa distinta, tío. Son como las imágenes de los psicólogos, tío. Un bigote. Pues tu cara en misipote. Toma. ¡Toma! ¡Jones, ojones! Es que no sé, parece, o sea, parece como que aquí lleva algo, pero... ¿Cómo te digo? Como si fuera un calamar o algo así. ¿Sabes a lo que me refiero? Como un... Yo veo un emoji. ¿Cómo veo un emoji? Y si es Morgans, no va a ser Morgans porque... ¡Ojalá! Pero no va a ser Morgans por el tema pelear. Pienso que es la mano del caracol. No se ve nada más. Es que parece como que hay algo, pero no se ve bien el dibujo, tío. No se ve bien el dibujo. ¿Alguna vez vimos el Dendemushi de Sabo? Sí, pero ¿qué pasa? Que igualmente no se puede llegar a apreciar. ¿Qué del Dendemushi? Si no es algo muy claro, es jodido. ¿Smoker falta en los que hay que tener para ir contra el gobierno? ¿Smoker? ¡Ojalá! Pero no lo creo. No lo creo, no lo creo. Ojalá, pero... Yo creo que solo es el pelo ya que está de espaldas. ¿El qué está de espaldas? El caracol, no, cabrón. El caracol está de frente. ¿Cómo que de espaldas? El caracol está de frente. Si se ve ahí el lado. Si en la pantalla de Vegapunk, en el panel de Vegapunk se ve que está delante. ¿Y si es corazón? Yo comenté que a mí no me parece porro que esté vivo. O sea, no es como con lo de Saúl que os dije. Saúl está vivo. Aquí yo digo, oye, puede ser, pero ojo, cuidado. Si me puedes leer, léeme. El de mucho que estamos viendo es el de la persona extraña, por lo que tiene que adoptar la forma de la otra persona. Es decir, Vegapunk. Vale, no, vale, vale, vale. O sea, no, 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 no puede ser el de la otra persona. No estamos viendo el de la otra persona porque el sonido sale que viene de este caracol. O sea, que es este mismo caracol. Estamos viendo el de la otra persona, no estamos viendo el de Vegapunk. El abuelo de los flamingos. No, cabrón, tanto no. Sengoku. Ojalá, pero no lo creo, no lo creo. No creo que él tenga su hogar allí, ¿no? O sea, Sengoku no tal. Ojalá, pero no lo creo, no lo creo. Además, no sé si Sengoku seguiría las órdenes de Vegapunk por estatus, más que nada. Anthony, muchas gracias. Hace poco salía Saka hablando por Dendemushi con Dragon, ¿no? Podrían haber hablado de que Sabo estaba escondido en Esket. Claro, esa es otra. Yo creo que la opción más lógica es Sabo. Es la única opción lógica. Corazón, como dicen yo, es una cosa que veo que puede pasar porque me encaja. Encaja varias veces, pero claro, está el tema de que está muerto, pero puede estar muerto. Pero la lógica me dice que es Sabo. Creo que no hay argumentos para pensar que no puede ser Sabo. Y de cualquier otro personaje sí que hay argumentos para pensar de que no puede ser él. Ahora que no es almirante de flota, tiene mucho tiempo libre. Sí, pero claro, ¿por qué Sengoku se iba a quedar cuidando, vigilando ahí a Vegapunk? No, no tal. Es que, claro, es que mira, Sabo es lo más lógico, así que no lo es. Ese es el problema. Que digo, es Sabo lo lógico, pero no te puedo decir, no, es Sabo y punto. No, la opción lógica, por eso digo la opción lógica es Sabo. Me toca la polla que sea hijo de puta. Debería ser Sabo. Oda no hace cosas tan rebuscadas. No hay una polla. No hay una... Es que sabes qué pasa. Que a veces cuando tú piensas que te va a dar la vuelta, no te la da. O sea, joder, tío, si se me pasa alguien que me sigue y no los saludo, me salió mal. Frutillo, muchas gracias también. Y Kropals, que me había seguido. Y Santa de Royal, joder, macho. Me saltó 7.000 personas, tú. Dadan 100%, estoy seguro. Urouge, Urouge, mira. No me acaba de encajar porque a mí me da a entender que esta perochona está sola. Y como Urouge tenía una banda, pues no me acaba de encajar. Tiene que ser alguien solo. Así como Kuma, Obvio y Baegeti, no. Claro, exacto. La hermana de Lau, no sabemos si está viva, además es huérfana y no tiene hogar. Para mí la hermana de Lau está viva y está con los revolucionarios. Ahora, que esté allí, ya no lo sé. No, 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 no estoy seguro de... No entiendo por qué tendría que escapar del gobierno a la hermana de Lau. No acabo de entenderlo. Moria. No, Moria no me encaja. No me encaja del todo. Podría ser, pero no me acaba de encajar. Puede ser Saúl, que no está en el buff ahí escondido, o también puede ser el verdadero Kuma. No me acaba de encajar que sea Saúl, porque creo que él está en el buff. Creo que es la razón de ir a el buff. Creo que si estuviera en Next Head se lo hubiera dicho a Robin. Y creo que Saúl no se va a hacer cargo del CP0. Y sí, muchas gracias por seguirme. Dadan, sois unos hijos de puta. Sois una banda de hijos de puta. Moria no tiene esa forma de hablar. Claro, es que Moria es como más... No, o sea, habla como muy badass, tío. O sea, estas palabras son las que te diría un Katakuri, tío. O sea, si fuera... Que no es Katakuri, ¿vale? No, no, no empecéis. Pero si fuera Katakuri tal, diría esto. ¿Es Dorrio Brogi? No lo creo, no lo creo tampoco, no lo creo. Ojalá, tío, pero... Es que es algo como de muy personaje badass, tío. Es una frase de muy badass. Es una frase de muy badass, tío. A ver, que Shichibukai saís que no ya hemos visto. A ver. Doflamingo está encerrado. Es que los tengo ahí. Kurohige, Junko. Kuma ya lo hemos visto. Jim está con los Muggies. Mihak ya lo hemos visto. Hanko que está en la isla que ya. Moria está con Kurohige. Weevil no creo que sea tampoco porque está con la madre. No es alguien que vaya individualmente. Krokodile tampoco. Snack. Ese Flamingo. No, 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 no va a ser ningún Serafín. No va a ser ningún Serafín. Krokodile tampoco porque está con... Con Baggy. Snack. Snack. Ya me he cargado la gomita. Cuidado en esa situación donde se rompe la goma. Cuidado. Y si la que respondió fue la mamá. No, no, no. Porque entonces no le diría... La madre es muy Babidi. La madre es muy Babidi. No, no, no. Snack. Snack. Joder, a ver. Yo siempre he tenido ahí algo raro con Snack. En plan, no me acabo de creer que se carguen a un pavo así. Molaría, vale. Un Snack... Bueno, estaría guay. Estaría interesante un Snack. Me molaría ver cómo lo justifican, pero no estaría mal. Luego puede ser un puto random, ¿sabes? Jin... Me han dicho a veces que podía ser Jin. Jin, tú dices... No era tan fuerte ya, pero como hace dos años... Pues se pega un porro y se lo inventa. Ya está. ¿Algún marino? ¿Alguien del gobierno mundial? Es el coma original, ya verás. Mira, no me acaba de disgustar lo del coma original, la verdad. No me acaba de disgustar. Me parece interesante y me parecería la polla. Pero, ¿qué pasa? Que es una cosa que también ha pensado mucha gente. Y no sé. Es Coppergaban, ya digo. Es que... Podría ser, pero... ¿Por qué Rayleigh no se esconde y este pago sí? No sé, tío. Es que no sé. La madre de Will tiene pelitos en su roba y el Dendemushi tiene pelitos. Da el Dendemushi no podemos sacar nada, de verdad. Que no. Que el Dendemushi ahora mismo es una imagen borrosa. No, tío. Kong. Kong no... Es que no. Tiene que ser alguien que esté naked y que esté escondido del gobierno o algo. Y que... O de cojones sea y esté escondido ahí con Vegapunk. Y que tenga sentido que se vaya con Vegapunk. Porque no es... Imagínate que yo estoy en esa situación. ¿De qué me voy a ir con Vegapunk? O me la polla. Death Bones, estás diciendo. En el hito. Death Bones está con... Con este señor. Con... Con Crocodile, creo. Rayleigh que estaba escondido. Que salió de su escondite para ayudar a los moobies. Es diferente, claro. Pero Rayleigh estaba en un pueblo normal. Viviendo una vida normal y tal. O sea, el problema es que este tío está oculto al mundo, literal. Cha... Cha... Rayleigh que estaba escondido. Ah, que esto acabo de ver. A lo mejor Kong hizo algo y por eso dejó de ser almirante de flota. No sabemos nada de su historia en realidad. Pero él no era almirante de flota. Él era... Vicealmirante... No. Contra almirante... No sé qué pollas del gobierno mundial. Que era algo ya... Tocho, 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 tocho. Tiene que ser de la vieja era. Pelo chaca. No, no me encaja que estén allí en... Pelo chaca no me encaja que estén allí en Medidos. Foxy. Foxy puede ser. Foxy tiene mucho sentido. Comandante revolucionario que escapó de Mary Joyce. White Bay. ¿Pero quién es White Bay? ¿Quién es Whitey Bay? Whitey Bay. ¿Quién es Whitey Bay? ¿Quién cojones de Whitey Bay? Sé que le daron la deriva después del desastre del Reverie. Kong era almirante en jefe. Exacto. Eso. Almirante en jefe que es lo más tocho. Es conexión directa con allí. El científico de Moria. El doctor. ¿Cómo va a ser Hawkback? Hijos de puta. ¿Pero por qué tanta gente me dice Hawkback? Cabrones. ¿De dónde lo habéis sacado? O sea, si fuera Hawkback... ¿No veis que a Hawkback yo le meto un puñetazo y tumbo a Hawkback? Cabrones. Smoker. Smoker no... Smoker no le veo ni oculto ni haciendo esto. Es raro. White Bay es la pirata de cabello azul que estaba como arba blanca. ¡Ah, coño! Sí, sí. Ya sé quién me decís. Ya sé quién me decís. Hostias. Ojalá. 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 No sé si me acaba de encajar. Pero ojalá. La verdad. Ojalá. Ese personaje tenía potencial. Tenía un muy buen diseño también. Shiki. Bueno. Me es raro también. Pero como es más viejo y tal. Y yo quiero acabar con Shiki. El verdadero padre de Franky. Quina. Tiene que ser más fuerte que el CP0. O al menos darle pelea. Como mucho... O sea, como mínimo darle pelea. En plan que tú digas. Vale. Le aguanta un par de... Lo hace bien. White Bay ya tenía su propia tripulación porque la guerra de Marineford ahí estaba. Cierto. Y no sabemos si se murió o no. Rutsu. Muchas gracias por seguirme. Es un tontata. El tontata padre, tío. El tonto. Un tontata muy grande. Un tonto. Arlong. Hombre. Si es Arlong. Arlong. Ojalá, tío. Un Arlong que haya entendido el tema del racismo y tal. Y vaya. Y se enchufe con... Es que mirad. Si es Arlong. En el... Por ejemplo. Y se enfrenta con Luchi. Yo bailo. Vamos. Se me va la puta cabeza, tío. No digo que sea o no. Pero se me va la purísima cabeza. Y si... Y si es Jotu y está en el verdadero des... En paraderos conocidos después de la batalla contra los piratas de Barba Negra. Sí, pero claro. Es que... Puede ser Jotu. Pero ¿por qué se esconden, tío? ¿Por qué se esconde? Si Jotu estaba ya ahí... Toda la vida tal. Arlong se puede esconder. Arlong me puede medio encajar. Porque... Joder. Si se escapó, se debió escapar de Impel Down. Si está por ahí. Si Arlong es súper débil para los poderes actuales. Hombre, yo digo un Arlong que haya entrenado dos años. Claro, no un Arlong. Tú imagínate que sea un Arlong que ha entrenado. Que tiene un modo súper chetao. El modo Berserker o algo así. Y se enchufa y yo qué sé. Eso molaría. Si Vegapunk aceptó llamarlo, se va a armar una gran pelea en eje. Y Garb morirá solo contra Barba Negra. Garb se... Ahora iremos con Garb, pero... Es Madre Caramel. Sí, bueno. Desde la muela de Big Mom, tío. Se hará así Big Mom en la muela y saldrá Madre Caramel. Que te llames el mejor nugget de pollo me parece maravilloso. La madre de Yamato. Pedro. Sois una panda de hijos de puta. Sois una panda de hijos de puta. Os quiero, pero sois una panda de hijos de puta. Hijos de puta. Se ha chetado como con Luchi. No tiene sentido que ahora vaya a darse con Serafín que tiene Niverse y Chibukai. No, no. Es que los Serafín no están. Los Serafín no están con estos señores. Fijaros. Los Serafín se quedan abajo. Estos saltan. Y fijaros, aquí solo salta el CP0. No están los Serafín. Y aquí se cierra el domo luego. No hay Serafín. Los Serafín no están activos ahora mismo. Ahora mismo no están activos con el CP0. Es Yorki que Vegapunk... Si es Yorki... Se me va la puta olla. No sé por qué estaría oculto tanto, pero se me va la puta olla. El padre de Katakuri. Cómo me cago en vuestra puta familia, tío. Cómo me cago en vuestra putísima familia. Y cómo os quiero. Cabrones. Pero en resumidas cuentas que no tenemos ni idea. Ahora, con lo de Vegapunk pasa algo más. Y es que... Vemos que el Frontier Dom ha sido desactivado. Y se ve aquí la potencia en cero. Se desactiva y se acaba colando el CP0. ¿Quién cojones ha quitado el de esto? Hay gente que me ha dicho Caribou. Yo Caribou no lo veo capaz de deshabilitar el de esto. Porque además aquí dicen. Hay un intruso en la sala de control. No, no hay nadie. Si no hay nadie... No, o sea, tienen que haberse deshabilitado desde otro lado. Yo no veo a Caribou lo suficientemente listo para desactivar esto. Para mí... Para mí... No es... Para mí no es... Tan. En el Según Lastoan. Yo a Lastoan, a Sergio lo quiero mucho. Pero que lo de Enel no. Que lo de Enel me parece una teoría muy pobre. Que no. O sea, no he visto su teoría. No sé qué argumentos da. Pero de primeras... No. O sea, yo quiero mucho a Lastoan y me parece un canal muy bueno. Pero que no. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No tiene sentido. No. Moned. No, no. Pero pensad. O sea, tiene que ser alguien. Capaz de deshabilitar un sistema creado por el mayor científico del mundo. Si tuvierais... O sea, si... Si yo te digo. Dime un personaje de One Piece que tiene que deshabilitar un sistema creado por Vegapunk. ¿A quién me pones? Pensad un poco. ¿A quién ponéis? Mi teoría es un Vegapunk. Efectivamente. Yo creo que es Vegapunk. Yo creo que es Vegapunk. Yo creo que sí es Vegapunk. Yo creo que sí que es Vegapunk. Big Mom. Sois una panda de... Cos de puto... Frankie... No, 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 no. No, no. Frankie no. Yo creo que ha sido Vegapunk. Un punk. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que el problema es que no sabemos si todos los Vegapunk que vemos son los Vegapunk que hay. ¿Me entendéis? Para mí, o falta por ver un Vegapunk. O hay un Vegapunk, ya sea el Shaka o quien cojones sea, que está troleando a esta gente. ¿O hay un infiltrado en Egghead desde hace tiempo? ¿Por qué? Porque si recordáis, hace un par de capítulos, cuando Luchi llegó, le dijo a Vegapunk que había un par de barcos que habían ido a Egghead y que no habían vuelto. Y ellos dijeron que según los registros, todos los barcos habían sido devueltos. Todos los barcos habían salido. Y ponía ahí que habían salido, cuando en realidad no. Y eso os dije. Cuidado con esto, porque esto no es un baiteo de Luchi. Luchi no tiene ninguna necesidad de decir esa mentira que encima no le lleva a nada. Eso era un dato real. Hay barcos que han llegado a Egghead y no han salido. Y os dije. Para mí el Vegapunk Shaka, por decir uno, el Shaka, está mal de la cabeza. Y muy probablemente, toda esta gente que vemos aquí. Estos no. Todos los... Bueno, los que viven en Egghead, digamos, los habitantes de Egghead, no son nada más que partes de... Bueno, los soldados de la marina modificados con experimentos de Vegapunk para ocupar esa ciudad. ¿Qué hicieron con los cuerpos? Eso. Pregúntate, ¿por qué hay gente en Egghead? ¿Por qué hay tanta gente en Egghead? Y no son científicos ni nada. Los cuerpos es posible que los hayan sacado allí. Además, la mayoría parecían que estaban modificados genéticamente. Yo digo... A ver, yo digo Shaka porque es el más turbio. Pero que puede ser otro. Puede ser otro, eh. Vegapunk Lilith. ¿Querías pelear con el CP0? ¿Pudo haber sido ella? No lo creo por esto. Lilith, aquí es la única. Que si os fijáis, no sé si se ve bien. Pero tiene el de esto de... Como que se sorprende en plan... Hostias. ¿Sabes? Ella como que... Pam, se sorprende. O sea que yo creo que hay algo con los Punk. Yo creo que hay algo turbio con los Punk. Muy, muy, muy turbio. Muy, muy turbio. Quizá es un Vegapunk falla. Que en realidad está bien. Pero fue desechado por error o igual de estúpido que la fruta de Momo. Vale. Cierto. Me gusta. Muy bien tirado. ¿Y si hay robotitos lunares infiltrados en Egghead? O los piratas espaciales pueden ser otras versiones de Vegapunk. Eso lo expliqué también. Desde que vimos Egghead y desde antes os dije... Esto va a tener relación con la Luna. Y explico un poco las relaciones que había. Zeira, pero recuerda que puede haber un traidor en los Vegapunk. Acuérdate de que alguien destruyó los barcos del gobierno mundial. Claro, claro. Justamente es eso. Justamente digo eso. Justamente digo eso. Puede ser un guillagandroid de 16 de Dragon Ball. Que Gero lo tenía como un fallo. De ley tiene que ser uno de los Vegapunks. Porque el original seguramente ya tenía conocimiento de uno de ellos. Si empezaba a traicionarlos y por eso ya tenía alguien a quien llamarle cuando las cosas no fueron tan bien. Lidral ya no confiaba en sí mismo. Por lo cual deposita su confianza en alguien más. Y si es Jorg. Creo que mientras sea un Vegapunk no tenemos que buscar un canjuro. Me explico. Da igual si es Pitágoras, Jorg, Atlas o quien puñeta sea. Da igual. Creo que lo importante es averiguar. ¿Es Vegapunk o no es Vegapunk? ¿Es uno de los clones de Vegapunk o es otro que no conocemos de Vegapunk? Yo creo que es un Vegapunk. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Uno de los Seraphine. No lo veo, no lo veo. No veo un Seraphine. No, no lo veo, no lo veo. Un Vegapunk prototipo antes del factor del linaje de los pacifistas. Sí, algo hay por allí. Un Punk que no conocemos o algo así. Pero que no tenga la mente conectada al Punk Records o que la haya hackeado o algo así. Vegapunk, Lilith literalmente posee la maldad de Vegapunk. Por eso no la quiero poner como teoría. O sea, lo más lógico es pensar. Lilith tal, Shaka incluso, que es misterioso, que yo pequé un poco de eso a lo mejor. Pero es como muy obvio. Y que Lilith se sorprenda. Que sea la única con el de esto encima que se hace como... Hostia, y mira para arriba. A mí me hace pensar que no es ella. De verdad, creo que no es ella. Porque encima la ves de fondo. Ultron. Mourinho. El policía Kuma. Hijos de puta. Un doble de Vegapunk que tenga libre albedrío. Que actúase un poco las sombras, tal. Me gusta. Andas es la violencia. Bueno. Pregunta serie. Si el Vegapunk original muere y los demás también. Porque puede que uno de los Vegapunk haya pactado con el gobierno mundial para seguir trabajando con ellos. Luego de que el gobierno... Luego de que el Vegapunk original muriera. Ya que al gobierno le convendría y a este Vegapunk también podría trabajar en lo que él quiera con todos los recursos para ella. Que también es uno de los problemas de los que todos se quejaban. La falta de recursos. Samuel, el problema es que no lo sé. El problema es que no lo sé. ¿Por qué? Porque para mí hay algo raro y es que si el Punk Records es el cerebro de Vegapunk, si se cargan ese cerebro, realmente debería morir Vegapunk. Porque sin cerebro pues te mueres. Por lo cual, con Vegapunk hay una cosa bastante difícil de explicar, la verdad. Ronaldinho desde Panamá. Yo me voy a cagar en vuestra familia, en vuestros hijos, en vuestro perro, en vuestro árbol genealógico, en el supermercado que hayáis ido a comprar y en lo que tengáis en la nevera. ¡Cabrones! ¿Puede ser algún tipo de clon de alguien famoso, tío, y que el Vegapunk lo replicó y por eso lo busca el gobierno? Vale, 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 vale. Es difícil de saber, tío, porque para mí no creo que la persona que haya desactivado esto y el aliado ese sean lo mismo. No, yo creo que no. O Zildes de Turquía. Voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien. Esim Sama. Bueno, eso, que pasando ya al tema este. Creo que esto no hace falta comentarlo, quiero decir. Le pega a Zoro, la patada, se van a pelear un poco y ya está. Tampoco que haya mucho que comentar de esto. Ahora lo que vendría a comentar es el bicho desde Arabia. Tal vez no es aliado, es aliado. ¡Salvae! El pavo ese, tío, el Nasere del restaurante ese, tío, que hace así con la sal, ¿sabes? De hecho hace... Mira. Que tengo un salero aquí. Claro, literalmente hace como... Es una gilipolle porque no lo estáis viendo, pero en mi cabeza... Y ahora me he manchado todo de sal porque soy retrasado. O sea, he hecho algo que no vais a ver y que solo me mancha y me... Soy un puto imbécil. Ay, la madre de Dios. La reina Isabel desde el infierno. ¿Por qué un salero? Porque me gusta la sal y así cuando llego hago toc, toc, toc y me echo sal. Tío, tengo hambre. Estoy por comer ese puto bocadillo, eh. Cuidado. Son las seis de la tarde solamente, tío. Qué puta idea de olla. Aquí tengo un salero en la habitación. Yo tengo aquí muchas cosas en la habitación. Tengo... Mi colonia de adidas. Esto yo creo que está caducado, tiene muchos años ya. Porque no me pongo en casi colonia. Tengo cepillo de dientes. Tengo un celo. Hay gente que le llama esto fiso. ¿Cómo lo vas a llamar fiso? Se llama celo. Hijo de puto. Tiene los juguetes sado. Bueno. A ver. También. Algo de eso tengo. Hoy una fémina me ha mirado durante un segundo. Creo que le gusto. Por si acaso no te acerques mucho. El adiado es un hijo de Big Mom. Con la fruta del sal llamado Zeira. Zeira, ¿qué arena me recomiendas para mi gato? Yo te recomiendo arena 7. Que te dan el montapuercos. Y creo que es lo mejor. En plan... Porque con el montapuercos puedes soltar buenos combos y tal. En verdad no sé si te lo da ahí. Porque yo llevo años sin jugar al Clash Royale. Se llama cinta. No, cabrón. Esto es... La cinta es cuando es más tocha. Esto es así de plástico flojo. En plan... Esto es celo. La cinta es cuando es... La que es como de tela... O algo así, ¿no? Fixo es porque es la marca más normal que encuentras en las papelerías. Pues aquí no la he escuchado nunca. La verdad, ¿eh? No la he escuchado nunca. Eso es Fixo en mi pueblo. Aquí yo de toda la vida celo. No sé, Fixo. Pero es que no he escuchado esa marca en la puta vida. A lo mejor en Mallorca no hay. ¡Gracias!